Que ayer se conoció el veredicto, el juicio a Daniel Ollarsun, recordemos este carnicero que mató al ladrón allí en la localidad de Zárate, que transcurrió de este episodio un año donde también ustedes recordarán que esta noticia tomó trascendencia nacional sobre todo por lo que significó en su momento hasta incluso una manifestación en la localidad de Zárate, con motivo tanto de la situación de Daniel Ollarsun como de la misma preocupación por la inseguridad que atravesaba la localidad. Gabriel, Gabriel Ollarsun es el hermano de Daniel y está en línea con nosotros. ¿Qué tal Gabriel? Buen día, mucho gusto. Hola, ¿qué tal vos? Buenos días. Bueno, en principio, ¿cómo fue ese reencuentro ayer después de la decisión y del conocimiento del veredicto? Sí, yo creo que lo vieron en la televisión, la emoción mía que tenía, la alegría de saber que hay justicia todavía, que siempre estamos especulando, mirá la justicia cómo está, mirá el país cómo está. Hoy estuvo de mi lado, de nuestro lado, de mi hermano, viendo, por eso se hizo oral y público, para seguir los pasos, para que vean cómo fue ese jurado popular, por qué se fue esa persona y nadie fue a matarla. Yo estoy 39 años a la par de él, él no se me despegó de mí, no se fue a vivir a otro lado, siempre trabajamos juntos y quería demostrarle que vean todos la clase de persona que es él, que era él. Tuvimos dos años de angustia, sufrimiento, no es lindo pasar por esto, no se la debo a nadie, porque es muy triste tener una carga de 8 a 25 años y que vengan un día, el primer día vamos y se nos bajan de 1 a 5, eso fue más que alegría. Y cuando dieron el fallo, que los dos jurados digan que mi hermano es inocente, fue algo muy emocionante, es que me saqué la lotería como hermano, lo tengo como un hijo porque él me sigue a mí y Daniel, esto se hace así, esto se hace así, y siempre seguimos a la par porque siempre pudimos dialogar, somos personas que podemos dialogar bien, más allá de que por ahí tengamos nuestras diferencias que son muy mínimas. En la mayoría de los hermanos siempre hay una diferencia que lo sabemos todo el mundo. Acá nosotros basábamos en trabajar para mi familia y él trabajar para su familia, y eso es lo que hicimos toda la vida, la impotencia que yo tenía, por eso la peleé, para que él esté conmigo, como corresponde, como era el tiempo de antes. Volví a esa sonrisa que tenía él con el cliente, con la gente, y peleé por eso, porque yo sabía lo que era mi hermano. Yo dije en el primer momento, ¿a qué voy a entrar a un poder judicial? ¿A ver cómo defienden a un delincuente? Si yo ya conozco a mi hermano como es, no necesito escuchar nada, no quiero escuchar cómo defienden a un delincuente. Yo me quedo afuera, me quedé lunes, martes, miércoles, jueves, esperando que mi hermano salga. Nada más. Gabriel, ¿vos estabas el día en que ocurrió todo esto? No, yo me fui a las 10 y cuarto, 10 y 20 de la mañana, porque yo preparo dos por tres bateas para reformar carnicería y esas cosas, y me encargo la parte administrativa. Siempre estaba ahí con él. Ese día me tuve que ir para hacer otra clase de trabajo, para seguir levantando la carnicería. Porque nosotros nos ocupábamos de qué. Si bajaba la venta o teníamos muchas cuentas, yo me iba a trabajar a otro lado, hacía cosas extras para poder recompensar lo que uno sacaba de la carnicería. Y así estábamos. Cuando no era él, era yo. Y así estábamos. Él se iba dos, tres días a trabajar, reparto achura, yo me quedaba en la carnicería. Y estábamos activos los dos. Ese día me fui yo. Y pasó lo que pasó. ¿Cómo te enteraste de la noticia? Estaba de la noticia de que quedó libre. No, no, cuando ocurre el episodio, ¿te llaman, te avisan? Yo estaba en casa, por eso te digo, estaba en casa preparando la batea para entregarla. Y ahí es cuando te enteraste. La cajera nuestra y me dice, Gaby, venís ya porque, dice, tu hermano atrapó un chorro que fue a robar la carnicería. Y, ¿sabés qué? Se me cayó el mundo. De ese día hasta ayer no paramos de sufrir. ¿Ustedes pudieron recuperar el comercio? ¿Qué fue de la vida también de la familia en el transcurso de todo este tiempo? Digo, ¿tuvieron que cerrar? ¿Cómo fue esa situación? Y, bueno, después que fuimos a pedir la liberación de Daniel, nos atendió muy bien el intendente de Zárate, en su momento, nos atendió muy bien. Nos ofreció ayuda, me ofreció abogado. No quise el abogado por el tema que estaban en la política. Y a mí no me interesa los que están en la política, porque todos sabemos lo que puede pasar en la política. Y tuve razón, gracias a Dios, que tengo unos viejos de fierro que me enseñaron a ser fuerte y a tener buena decisión. Y el doctor izquierdo, el que elegí después de tantos, estoy contento porque hice una buena elección y la verdad que sacó todo a flote. Entonces, eso. ¿A él en qué momento lo detienen, Gabriel? ¿Cuánto había pasado de todo esto? Y a él esto fue un martes 13, como todos sabemos, martes 13 es malleta, y nosotros lo sabemos más que nadie. Sí, sí. Y el martes 13 lo largan un 16. ¿Crees que fue coincidencia eso? ¿Martes 13? No, no, digo, la diferencia de días de la fecha, no martes 13 la detención y... Ah, y hoy la deliberación. No, creo que fue más que nada, creo que lo ha hecho la justicia para que ayer se cumplan los dos años, como para poder, creo que firmar dos años ya de sentencia, digamos. Yo lo veo así, o sea, no soy ningún juez ni nada por el estilo, para... Es un pensar que tengo yo, pero... Así que, gracias a Dios voy a festejar el cumpleaños el sábado como la gente. Gabriel, ¿y él, qué has hablado con él en estas últimas horas? Digo, ¿cómo piensa que va a ser su vida a partir de ahora? ¿Qué es lo que va a ser? Bueno, sabemos que no va a ser la misma, él va a tener en una mochila de que se fue una persona, pero sabemos que a la vez es inocente, ayer se sacó un peso, como le dijo, él quiere devolverle a mis viejos la dignidad de hijo que éramos, se la devolvió. La felicidad que teníamos ayer cuando los dos se le dijeron inocente fue algo muy, muy emocionante. Nunca pensé que iba a tener esta clase de emociones. He tenido emociones por mis hijas, por muchas cosas. Uno vive a diario cosas que a uno le llega, ¿no? Pero hoy, ayer fue como que parece mi hijo al de la ciudad. Una emoción terrible de volver, vamos a volver a trabajar, vamos a querer volver a avanzar, pero no va a ser lo mismo, porque nos quedó todo este recuerdo amargo, mal, en toda la familia. Mi viejo, 80 años, la fuerza que tuvieron para estar ahí adentro, escuchar las cosas que dicen del hijo, la verdad que son muy fuertes. Sí, el padre dijo ayer, en unas declaraciones previas, había dicho que su hijo era una excelente persona, que era inocente de lo que había ocurrido. Sí, sí, sí. Yo entiendo que tanto con todos los padres van a hablar bien de sus hijos, así como se han hablado los padres que han hablado del muchacho fallecido. Pero yo sé lo que decía mi papá, sé que decía la verdad, cómo era el hijo, porque siempre estuvimos juntos los cuatro. Nosotros somos todos en Valle Blanca, están todos en Valle Blanca, lo único que quedamos acá nosotros dos. Y sabemos cómo trabaja Brili, sabemos cómo trabaja yo, mi viejo me conoce, estamos todo el tiempo los cuatro juntos. Entonces, yo sé cómo se maneja Daniel, sé cómo piensa, sé todo. Entonces yo digo yo, no, mi hermano es así. Además, en las mesas, jamás, jamás pensamos, jamás hablamos y analizamos, a mí me ven a robar, yo voy a hacer esto. No, siempre tratamos de hablar de proyectos, de querer avanzar. Mis viejos me decían, hijo, no des tanto fiado, ¿por qué esto, por lo otro? Los viejos tenían razón. ¿Ibamos a buscar la plata? No, porque en el martes 13 lo ponían. Tenía razón. Los viejos siempre tienen la razón. Por eso siempre dije, todo se basa en la crianza de los padres. Y es así. Gabriel, ahora, también digo, lo que nos lleva a pensar en cuántas cosas hay que modificar, digo, de que esto de la gente que deba hacer o que cometa un hecho de estas características, prácticamente, no sé si enmarcarlo dentro de justicia con mano propia, digo, cuántas cosas fallan en el medio y que hoy esté este debate, si alguien se convierte en un héroe porque defiende lo propio, porque toma una determinación de estas características, no digo que socialmente lo que falla en sí una situación así. Acá, sí, eso es lo que vos decís, está muy bien lo que decís vos, porque el tema del fallo, las fallas que uno tiene, ¿no? Tanto como el ciudadano, como el Estado. Si vos sabés, vos creo que sabés muy bien que acá el que fallaron son varias partes. Hoy, estuve hace tres meses, cuatro queriendo llamar al Intendente Zárate. Tuve que pasar por veinte personas para poder hablar con el Intendente, que no llegué a hablar con el Intendente, porque no me quiso escuchar. Y es lo que yo te decía antes, me quisieron poner un abogado de la política. Mirá si yo ponía un abogado de la política. Tendría que buscarlo bajo tierra, no lo iba a encontrar tampoco. Por eso te digo, tuve buena decisión. Y de parte de nosotros, de querer volver a pasar por lo mismo, no. Hoy, si Dios quiere, o mañana, está nuestra carnicería, le tendrían, lamentablemente, tenemos que poner rejas, seguridad, una persona afuera. Nosotros no teníamos ninguna de esas tres cosas. Éramos libres, el cliente era libre de entrar a su merced como que quería, y por eso pasó también eso. Entonces, hoy, uno, yo, me prevengo. Voy a prevenir todas esas cosas, para que no vuelva a suceder lo que nos pasó. Gabriel, ha sido muy gentil por habernos atendido. Bueno, sabíamos que Daniel hoy a la mañana estaba convocado a los distintos medios, y bueno, por eso también queríamos tener tu palabra aquí. Agradecerte mucho desde aquí, desde Varadero, y te mandamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias.